de la ciudad de Medellín. Alias El Gato, con antecedentes por concierto para delinquir, microtráfico, alias Colchón, una persona que se dejó persuadir por este alias El Gato y mire cómo queda, decirle a los jóvenes no se dejen tentar por estas ofertas criminales. Por alias El Cojo se ofrecía una recompensa de hasta 13 millones de pesos, pero gracias a un rastreo con cámaras de videovigilancia, las autoridades lo ubicaron en una vivienda de Belén La Palma, suroccidente de Medellín. Sí, eso es un golpe importante porque prácticamente queda desarticulada la estructura en mandos importantes. El Negro Salón como Cabecilla, Medardo y alias El Cojo como los coordinadores de nivel medio entre la organización son capturados. Alias El Cojo estaría involucrado con la coordinación del tráfico de estupefacientes y cobro de extorsiones a comerciantes y transporte informal, así como del préstamo de dinero bajo modalidad de gota a gota en los barrios Calatrava y los ranchos de Itagüí. En el momento del allanamiento, la policía, además de encontrar más de 20 millones de pesos en efectivo, también se encontró varias armas de fuego que en este momento quedaron en mano de las autoridades judiciales. Esa es la información que tenemos por el momento desde la Policía Metropolitana, Diana Jaramillo, NTM.